Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí, como viste en el título, en este video te voy a mostrar 3 airdrops diferentes de distintos proyectos para poder farmear tokens y para que puedas ganar dinero gratis. Una de las mejores maneras para arrancar el mundo cripto si no tenés capital para empezar a invertir. Lo primero que tenemos que saber es qué son los airdrops. Puede ser que muchos de ustedes ya lo sepan, pero muchos no. Bueno, en este bullrun que tenemos a Bitcoin en máximos históricos, en la producción de los ETFs, todavía falta poco para el halving, los proyectos cripto nuevos que todavía no tienen su token, que todavía no salieron al mercado, deciden invertir su puesto de marketing en vez de invertirlo en influencers, invertirlo en que se lo publicite algún canal de televisión, que se lo publicite algún medio de comunicación, se lo dan a la gente. Los famosos airdrops regalan un porcentaje de los tokens a la comunidad. Entonces el marketing se hace solo porque yo estoy haciendo un video acá y ninguno de los proyectos me está pagando. Obviamente antes de arrancar el video lo que te recomiendo es que tengas por lo menos una cuenta de Binance, que te dejo el link en la descripción, que te regalan 50 dólares en comisiones, y también tenés que tener una cuenta de Metamask, que es una wallet descentralizada. Son dos cosas muy importantes. Eso sí, tenés mucho cuidado y guarda las palabras claves, porque mucha gente puede ser que esté recién arrancando y no la tenga. Tenés que buscar en Google, extensiones, Metamask y acá la tenemos, acá tenemos mi Metamask. Perfecto, que tengo 100 dólares, 111 dólares. El primer proyecto que les traigo, que ya les hice un video, es blog. Siempre les voy a dejar los links en la descripción de todos los proyectos, porque siempre tienen un sistema referido. Yo lo que hago, para no quedarme claramente todas las ganancias yo, es hacer un sorteo muy grande. Hay unas probabilidades bastante altas que en alguno de los iDrops que nombra este video, consigamos 1000, 2000, 156, 5000 dólares en un adro. Bueno, si esto sucede, probablemente sortemos 1500, 2000 dólares para ustedes. Y capaz se puede llevar 1500 dólares de la galera. Lo primero que les traigo es blog, que ya les hice un video en el canal de YouTube, pero que mucha gente no le prestó atención. Blog es un proyecto que vos vas a poder ganar dinero jugando videojuegos. Aparte del iDrops, como pueden ver, yo no tengo 4500 de estos tokens. Si nosotros nos venimos a lo que sería, bueno, iDrops no, acá. Nos vamos a, abajo, goodies y shop. Vas a poder ver que con 10.000 tokens podés canjearlo por una tarjeta de gift card de 10 dólares de Paypal o 10 WSS por cripto, que es lo mejor. Bueno, esto va a ser así siempre. De esto se trata el proyecto. Por ejemplo, yo tengo un videojuego. Acá no aparecen los juegos porque tenés que hacerlo desde el celu. Yo me lo descargué, lo mostré en el video de largo. Yo soy un videojuego que me quiero promocionar en tu plataforma. Un videojuego móvil, muy tranquilo. Entonces, lo que hago es le pago, por ejemplo, 100.000 dólares a Blog. Y Blog no se queda con este dinero, sino que un porcentaje se lo da a las personas. Entonces, vos jugando este videojuego vas a ir completando misiones, completando sectores y desarrollándote en el juego para ir consiguiendo estos tokens que tenés acá. Y después de eso lo podés vender en el mercado. Pero en este momento ellos aún no sacaron su token al mercado. Entonces, tenemos el sector de iGrop. Que podemos ir juntando puntos de dos maneras. Social, que yo tengo 110, que no es absolutamente nada. Que lo conseguís haciendo tweets. Yo esto mucho lo hago, pero ustedes lo pueden hacer. Se van a tener que logrear con su Twitter, con su wallet y demás. Y vas a poder hacer tweets y conseguir puntos sociales. Y después, los puntos por jugar. Por tener el engage. Que estos son los que me gustan. Yo juego bastante y estos puntos también van sumando. Si tenés claramente los referents. Que yo tuve 381. Pero que los completaron a fondo serán abrancido 15. Porque tenés que completar unas misiones. Para que te den estos 1000 puntos. Y para que también te den más puntos para conseguir el iDrop. Todavía no hay fecha de finalización de este iDrop. No sabemos. No podemos hacer especulaciones del precio del token. Pero es algo muy muy interesante. Después claramente los puntos extras. Que es seguir a la gente y todo. Pero es una gran manera de empezar a farmear. Puedes entrar, hacerlo una vez. Conseguir los primeros 1000 puntos. Entonces claramente no vas a conseguir mucho dinero. Que si estás todos los días metiéndole. Pero vas a conseguir unas buenas ganancias. Algo muy importante a tener en cuenta los iDrops. Es analizar el costo-beneficio de hacer cada iDrop. Si tenés que entrar todos los días. Y estar 3 horas. Vos no sabés cuántos tokens te van a dar. Así que lo principal. Lo mínimo en cada iDrop. Es entrar, completar los datos. Y ya saber que vas a recibir al. Porque muchos iDrops te pueden dar poco dinero. Capaz 5, 10, 20, 40 dólares. Que para vos que estás viendo esto puede ser mucho. La realidad es porque tenemos economías. La mayoría que me siguen son argentinos. Que hoy en día 40, 50 dólares es mucho dinero. Más por completar un par de cosas. Pero también hay otros iDrops. Que puedes conseguir hasta 1000, 2000, 5000 dólares. Hay iDrops que dropearon 10,000, 20,000 dólares. Una absoluta locura. Entonces lo que yo les recomiendo es que entren a la mayor cantidad de iDrops que puedan. Completen todo y vayan farmeando un poquito de cada lado. Lo mejor sería iDrops que no necesiten invertir nada. Hay algunos que tenés que hacer confirmaciones dentro de Blockchain. Pero yo les voy a traer iDrops que no necesiten inversión. El segundo que les traigo es de Param Gaming. Que todavía no lo hice. Así que lo vamos a hacer juntos. Una vez que entran al link que les dejo en la descripción. Tenemos que registrar. Después en la mayoría de proyectos. Una vez que nos logueamos nos hace logarnos con nuestro Twitter. Twitter es la red social cripto. Si quieren estar ahí. Tienen que estar atento de esto. Así que listo. Nos logueamos con Twitter. Y ya estamos dentro de la plataforma. Después de esto vamos al sector de Airpoints. Que en este caso es un iDrop muy sencillo. No vas a tener opciones de conseguir más puntos y demás. A menos refiriendo gente que te va a dar 50 puntos por cada persona que refiras. Y vas a tener las misiones a completar. Que justamente es en Twitter. Es un proyecto que le está haciendo muy bien. Ahora vamos a empezar a hacer alguna tarea. La vamos a ir a ejecutar. Le está yendo bastante bien. Tuvo creo que una llegada impresionante. Mira 200.000 likes. Algo impresionante voy a entrar al perfil de Twitter. Y tenés iDrops que son así. Más simples. Como puede ser este. Y iDrops un poco más complejos. Era like ¿no? Era like. A ver. Collect reward. Pum. Perfecto. Al siguiente que es darle retweet. Que supongo que va a ser el mismo. Si es el mismo. Perfecto. Repostear. Volvemos. Colectar. Y ya lo estamos haciendo. Por eso hay muchos iDrops que son muy sencillos. Realmente. Este es seguir una persona. Vamos a ir y seguirla. Vamos. Seguir. De los Muke. Un amigo. Farmeando todos los iDrops. Está farmeando y genera muy buen dinero farmeando tokens. Es una realidad. Seguimos con Panamalabarati. Y esto es muy sencillo. Ustedes se ponen 5 minutos. Se empiezan a seguir gente en Twitter. Empiezan a completar. Conseguir recompensas. ¿Quién te dice después que no puede conseguir por lo menos un iDrop de 20, 30 dólares? Gratis. Y eso es como poco. Puedes conseguir mucho más. Entonces. Son misiones muy básicas. Después tenemos otros iDrops que pueden ser un poco más difíciles. Pero también que puedes conseguir más tokens. Claramente. Entonces bueno. Voy a completar alguna de estas tareas. No voy a completar todas. Les voy a dejar claramente el link en la descripción. Si después mucha gente veo que se registra. Sortearemos una buena cantidad de dinero. Hice todos los requisitos. Junté todos los puntos. Dile like. Seguí cuentas. Reposteé y conseguí 3.000 tokens. Lo único que no hice fue comentar que podría conseguir 1.000 puntos más. Y conseguir los 4.000 tokens. 4.000 puntos. Después se verá cuánto dinero es cuando este proyecto sale. Y vamos con el siguiente. Vamos con la tercera opción y una de las que más me gustan. Que también ya se las traje en el canal. Se las subí ayer. Este video que ya tiene 8.000 listas. Y el otro sobre el blog es este de acá de cómo ganar dinero jugando videojuegos. Play to Eldro. Que sinceramente este es el dashboard. Yo no se los puedo mostrar. Porque les voy a mostrar mi IP. ¿Por qué? Porque este proyecto vos vendés el ancho de banda de internet que no estés utilizando. Este proyecto lo que hace es agarra el ancho de banda de internet que no estés utilizando. Recolecta datos. Y con estos datos se los vende a proyectos de inteligencia artificial. Y con esto a vos te va dando tokens. Esto que estás viendo por acá. Que te voy a mostrar cuánto voy consiguiendo yo. Te van dando es que estos puntos después te van a dar. Se van a canjear por el token cuando salga al mercado. Todavía no hay fecha de salida. Y lo más interesante de esto. Es que se está vendiendo a muy buen precio en el mercado secundario. Como pueden ver. Yo acá les saqué una captura. De lo que voy consiguiendo yo. 239.000 tokens. Esto de refera. ¿Qué significa esto? Yo metí 3.381 personas. Y esta gente va farmeando. Vos podés farmear aproximadamente 1.800 tokens a 1.800 puntos por día. Y estos puntos que vas consiguiendo. Si bien todavía no tienen un valor. Se están revendiendo en el mercado secundario. Lo pueden buscar en Waste Market y en Points Market. Entonces vamos a poner la calculadora. Actualmente el más barato se está vendiendo a 0.00268 por token. Entonces vamos a hacer la cuenta. 1.800 por 30. Que serían 54.000 tokens al mes. Lo multiplicamos por lo que se está vendiendo. 0.00268. Llegó a venderse más caro. Puedes farmar 144 dólares por día. Esto puede llegar a ser más o puede llegar a ser menos. Y mis 249.000 tokens. Creo que eran. No recuerdo bien. Pero bueno. Mucho no va a cambiar. Por 0.00268. Serían 667 dólares. Probablemente yo le tengo mucha fe a lo que sería este airdrop. Todavía faltan por lo menos 20 días para que salga el token. Puede ser que sea más. Porque hay varias partes. Ya estamos en el sector 3. En la etapa 3. Pero yo creo que por lo menos. Voy a poder farmear entre lo que farmeo yo. Que son 5 dólares al día. Y los referidos. 5.000 dólares. Entre 5.000 y 10.000 dólares. Lo veo bastante posible. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto. Si bien yo soy el creador de contenido y más. Esto es también gracias a ustedes. Muchos crean el contenido. Esto no lo dicen. No cuentan sus ganancias. Yo intento hacerlo más transparente con ustedes. Porque esto. Esta cantidad de ganancias es gracias a la gente que se registra. Entonces yo voy a sortearlo. Por lo menos un 20, un 30, un 50%. Estoy muy generoso. Entre ustedes. Si conseguimos 5.000 dólares de ganancias. Probablemente sorteamos por lo menos 1.500 dólares. Entre todos ustedes. Pueden ser 15 ganadores de 100 dólares. O uno que sea en 1.500. Eso lo charlaremos después. Y ustedes lo decidirán. Por eso recomiendo que me suscriban. Que me sigan en Instagram. Que entren al Telegram. Que lo tengo que activar un poquito más. Pero esto con todos los iDrogs. Y este viene muy muy top. Y ahora si vamos con el último. Que es uno que yo aún no hice. El último es Bubble. Que tiene también su juego. Que vas a poder farmear tokens. Pero principalmente. Tenés que completar algunas misiones. Para conseguir la cantidad de puntos mínimos. Pues si querés farmear aún más tokens. Puedes comprar un NFT. Pero es más barato. Sale 300 dólares. Después tienes otros de 3.400 dólares. Entonces. Lo que nosotros buscamos acá. No es invertir un dineral para farmear tokens. Sino hacerlo siempre. Pero como siempre. Les digo que se tienen que conectar con su Twitter. Así que tienen que hacerlo. Voy a hacer esto. Que es bastante simple. Pero capaz es un poquito engorroso. Síganme en Twitter si quieren. No publico mucho. Estoy publicando retuits y demás de estos proyectos. Pero no es algo que use mucho. Uso mucho más Instagram, TikTok y acá YouTube. Una vez que nos registramos y demás. Siempre encontramos algo muy parecido. Que tenemos los puntos burbuja. Y los puntos sociales por promocionarse. En Twitter. O por link de referidos y demás. Que en esto voy a necesitar su ayuda claramente. Para que lleguemos más lejos. Todos juntos. Somos un equipo. Y después tenemos todo lo que sería. Juega juegos para ganar puntos burbuja. Acá tenemos los juegos para hacer lanzamientos aéreos. Los eye drops. Y los puntos burbuja se convertían a bubble. En una fecha posterior. Que todavía no sabemos cuándo es. Bubble sería el token cuando salga. Nosotros farmeamos tokens. Y después nos dan puntos. Y después. Bueno. Acá tenemos lo que tenemos que hacer. Descargar a bubble ranger. Conseguir gratis en App Store. O Google Play Store. Conecta tu cuenta. Y o en el juego. Tienes que conectar la cuenta con la que te registraste acá. Con tu mail y demás. Y vas a ir farmeando puntos. Esto es. Lo eligen ustedes. Si les parece divertido los juegos. Hasta está bueno. Porque vas a estar jugando juegos. Y mientras jugas. Vas a estar farmeando tokens. Que después se van a convertir en dinero. Pero después tenemos que primero. Hacer las misiones principales. Si no tenés mucho tiempo. Y no querés jugar los juegos. Para farmear tokens. Podemos ir directamente a puntos sociales. Donde vamos a tener las misiones de siempre. Que en este caso tenemos las de recomendar amigos. 10.000 puntos. Y como siempre. Tenemos que ir a Twitter. Entrar. Seguir una cuenta. Ya acá nos lo ponen automáticamente seguir. Afirmar. Listo. Nos dan los 2.000 puntos. Y así tenemos que ir haciendo con los diferentes tipos de cuentas. Después también podemos conseguir más tokens. Publicitando. Tipo entrando. Publicando tweets. Arrobándolos. Y demás. Y a ustedes les va a parecer medio raro. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Bueno. Piensen que esto es siempre campaña. Bueno. Esto es un tweet. No tengo ganas de hacer un tweet. Así que. Ah. Bueno. Me lo tomo confirmado. Creo. Si pasa. Pasa. Después espero que no me baneen por esto. Yo intento hacer siempre lo más legítimo posible. Pero bueno. Creo que no quedan más. Acá hay uno bloqueado. No sé qué. Muestra hoy la moneda a través de un tweet. Sigue. Otro de seguir. Y tenés que ir siguiendo. También después puedes ir haciendo tweets. Dependiendo del proyecto. Pero la realidad de todo esto. Es que ellos buscan promocionar su proyecto. Por eso siempre seguir a tantas cuentas. Darle like. Y retuitear a tantas cosas. Y estos mismos videos que les estoy haciendo. Quiere o no. Yo los estoy publicitando. Pero los estoy publicitando porque. Quiero ayudar a mi comunidad. Los quiero ayudar a ustedes. A que si no tienen dinero. Puedan ganar algo de dinero. Haciendo un airdrop. Haciendo unos pasos muy muy simples. Bueno. Como pueden ver. Ya tengo 12.000 puntos. Y además de esto. Puedes ir a interactuar. Por ejemplo. Último tweet. Interactúa con todos nuestros tweets. Para ganar puntos sociales. En el día de hoy. Tenemos que interactuar con. Acá tenemos. Ve al. Bueno. No me sé pronunciar el nombre. El cofundador de Mónica Brans. Tiene que decir sobre nosotros. Me gusta. Cita. Retuit. Y comenta. Para ganar 1.500 puntos. Entonces. Nosotros podemos hacer esto día a día. Para ir completando sus misiones. E ir interactuando. Para conseguir los puntos. Yo en este caso. Voy a darle like y retuit. Espero que me da algo de puntos. O tendría que hacer todo. Recoger la recompensa. A ver que me da. 1.500 me da. Perfecto. Voy a darle a panel. Y yo ya tengo en vez. 13.500 puntos. Hay un montón de formas de consiguiéndolo. Pero. Haciendo lo mínimo. Por lo menos ya estamos dentro. Y ya vamos a recibir. Aunque sea mínima. Una recompensa. Y algo de toque. Me gustaría saber. Si quieren que les siga trayendo videos de airdrops. Que quieren que les traiga más. En este caso. Les metí varios en un video. Para que tengan bastante. Y empiecen a hacer un montón. Así que nada. Les dejo los links en la descripción. Así juntos. Podemos parmear más. Y cuando vayan saliendo los tokens al mercado. Vamos a ir subiendo videos. Y les voy a ir mostrando. Cuáles fueron las ganancias que logramos obtener. Espero que les haya gustado. Dejad un like. Suscribite. Si vos no lo estás. Es impresionante que no te haya suscrito. Después de terminar todo el video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.